Tengo tanto deseo de conocer la mujer Que será dueña de mi alma y dueña de mi querer Tengo tanto deseo de conocer la mujer Que será dueña de mi alma y dueña de mi querer ¿Cómo será? No lo sé ¿A quién le preguntaré? ¿Cómo será? No lo sé ¿A quién le preguntaré? Será una rubia o una pelirroja ¿Cómo será? No lo sé Será chaparra, será grandota ¿Cómo será? No lo sé Será bonita, será bellota ¿Cómo será? No lo sé Será flaquita, será gordota ¿Cómo será? No lo sé ¿Cómo será? No lo sé Pero yo la quiero así Que baile cumbia, que mueva el bote Y la cintura también lo sé Que baile cumbia, que mueva el bote Y la cintura también lo sé Y la cintura también lo sé Yo tengo tanto deseo de conocer la mujer Que será dueña de mi alma y dueña de mi querer Yo tengo tanto deseo de conocer la mujer Que será dueña de mi alma y dueña de mi querer ¿Cómo será? No lo sé ¿A quién le preguntaré? ¿Cómo será? No lo sé ¿A quién le preguntaré? ¿Será una rubia, una pelirroja? ¿Cómo será? No lo sé ¿Será chaparra, será grandota? ¿Cómo será? No lo sé ¿Será bonita, será bellota? ¿Cómo será? No lo sé ¿Será flaquita, será gordota? ¿Cómo será? No lo sé ¿Cómo será? No lo sé Pero yo la quiero así Que baile cumbia, que mueva el bote Y la cintura también lo sé Que baile cumbia, que mueva el bote Y la cintura también lo sé ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.